La Amistad Los recuerdos, la complicidad y la diversión se unen en La Extinción de los Dinosaurios Obra teatral en la que Sigfrido y Lorenzo, dos hombres de la tercera edad, se dan una nueva oportunidad para vivir aventuras cuando ellos creen que no tienen nada más que perder En la vida hay que darle la vuelta a los horarios Puntos, se arriesgan para demostrar que la vida no se acaba hasta que se acaba Acompáñalos los lunes en el Teatro 2 del Centro Cultural Telmex Acompáñalos los lunes en la que Sigfrido y Lorenzo